Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Para el gobierno del Distrito Federal es muy importante, es muy importante estar en este tipo de eventos, por eso hoy saludamos la presencia de la ciudad delegada que se encuentra con nosotros, por supuesto también del ingeniero Collins, que debo decirles que había una instrucción muy precisa, porque ustedes saben que estos días es muy complicado. Es complicado porque la gente se quiere ir de vacaciones, porque muchas áreas se relajan precisamente por eso, porque hay temas programados, se complica, pero la instrucción al ingeniero Collins era que pudiéramos concluir, que pudiéramos tener una entrega, la verdad es que hizo un trabajo muy eficiente para que hoy podamos estar con todas las familias, para que ustedes puedan, antes de que se termine el año, tener un resultado de gobierno. Quiere decir que nosotros lo hubiéramos hecho, es un trabajo que se hizo en el gobierno anterior y que reconocemos obviamente en todo lo que vale, pero lo que sí era importante era que tuviéramos esta entrega antes de que terminara el año, porque siempre es uno de los temas más sentidos, la habitación, donde tener un techo, donde tener una seguridad para los niños, para las familias, para los adultos mayores. Así que era un tema prioritario que tuviéramos nosotros este evento. Me parece que es también relevante lo que comenta Irene, que está al frente de este trabajo de autogestión, de autoconstrucción, en donde ella dice, debido a voz en la explicación, que ha supervisado la calidad, porque ese es un tema siempre que preocupa en la entrega de las viviendas, si son viviendas de calidad o no son viviendas de calidad. Me parece muy importante que ella hubiera tenido el uso de la voz, el uso de la palabra y haya señalado